Regresamos amigos a las carreteras mexicanas Nos encontramos hoy en el mapa MTS El mapa de México para AeroTruck Simulator 2 En esta ocasión somos choferes de la empresa AU Autobuses Unidos con este autobús Irizar I6 por parte de Scania Y pues me habían pedido mucho esta cromática Y ahora la tenemos aquí, estamos en la terminal de ADO de Córdoba Y como sabemos amigos pues aquí también hay algunos lugares para autobuses AU A pesar de que es de ADO pues podemos estacionarnos nosotros aquí No sé a qué se deba, no sé si estas empresas tienen algún convenio o si AU es de ADO No lo sé pero total que pues aquí están nuestra familia, familia AU Por ahí alguien me comentó hace mucho tiempo que significa autobuses unidos A lo mejor me estoy equivocando y dije una tontería Alguien que me diga por favor el significado Y nos vamos hacia Veracruz Ya sale la nueva actualización de este mapa Acaban de agregar Veracruz Si tú eres de Veracruz y te interesaría jugar este mapa Checa los datos en la descripción para que vayas a obtener el mapa Así como si eres de cualquier otra parte y te gusta este mapa No dudes en ir a la descripción Pues vamos a aprender amigos el bus Y vamos a salir Vamos a ir directo de Córdoba a Veracruz Vamos a explorar la ciudad de Veracruz Porque trae cambios muy importantes, muy buenos Ahorita no traemos pasaje Allá lo vamos a recoger ya cuando terminemos el recorrido Allá se van a subir otras personas Aquí dice piel, bye tío Bye tío Balta Es la persona que hizo este skin piel Le pusieron piel en lugar de skin Bueno, está bien Vámonos Tiene llanta muy gruesa, ya vieron Muy grandes, neumáticos Es automático de 12 marchas Con motor de 420 caballos Muy potente Vámonos Allá en Veracruz hay otra terminal de ADO Me imagino que también ha de ser muy real No puedo esperar ya para verla Porque esta es muy real Muchas personas Me han comentado que esta terminal es súper realista Yo nunca he estado aquí Pero muchos me han comentado que Uff, es una pasada Ok, vamos a acomodar primero la cámara Ahí está mi compañera Adiós amiga Le digo amiga porque Pues aquí tenemos también Personaje de mujer, ¿verdad? Dejen acomodo la cámara antes de salir Vamos a ver Para ver un poquito más el tablero Porque les gusta ver el tablero Tenemos luz interior también Miren, chequense Este autobús amigos Es el I6 Está creado por DVMX Digital Bus MX En la descripción Tienen el link de su página Para que vayan y chequen todo Lo que ofrecen Pues nada Salimos de Córdoba Vamos a ver que tal Se pone la carretera Hacia Veracruz Es una carretera nueva Que nunca hemos transitado Quiero pensar Y Mientras más van actualizando el mapa Más detalles va teniendo De hecho hay una hacienda Creo que es la hacienda gamer Y también En la próxima actualización amigos Va a haber una hacienda De Colchris Vamos a ver que tal está esta A ver que tal está Todo el detalle También hay otra hacienda La de Cavazos Él es un streamer Uy Sabe que pisamos Si él es un streamer Que pues vaya Streamía este Mucho este mapa Entre otros Mapas también Uf Ya nos multaron amigos Por exceso de velocidad Perdón Es que estoy muy emocionado Por llegar a Veracruz Rápido Vamos a poner el limitador Ahí está El límite Wow miren Esto no lo había visto Esto no estaba eh Oh si Wow Miren Concesionario Scania Aquí en México Oh Eso no te lo esperabas eh Si miren Esto ya existía Esto si estaba allá Ya me acordé de este lugar Miren los semáforos Como son De hecho así son En la vida real eh Me han comentado Que Que si Y sé que son así Uf Me voy a parar Porque ya cambió Bueno Si hubiera alcanzado eh Si hubiera alcanzado a pasar Pero El amarillo no significa Pésale Porque te quedas Significa párate Yo sé que siempre digo lo contrario Pero Pues vamos a hacerlo bien Ya que nos multaron Pues lo único que me queda es Remediarlo Miren ahí llevan Van Va un convoy Entregando camionetas Iveco Que aquí les pusieron Braco No sé por qué Pero Son Iveco Vean los semáforos eh Así son por acá Me han comentado ¿Por qué? Me toca a mí amigo Amigo me toca a mí Gracias Gracias Bien Ahora si Empieza lo bueno Vean Aquí tenemos otro GPS Así que vamos a quitar este De hecho ni siquiera Me había dado cuenta De que lo teníamos ahí eh Está muy escondidito Wow Luz interior Y toda la cosa eh Uf amigos Esto es nuevo Todo esto que están viendo Es nuevo Así que Atentos Lo que me gusta De las cosas nuevas De las actualizaciones Recientes Es que toda la textura Cambia O sea Se ve todo Como más definido De otra textura Uf Amigo espejos Por favor Gracias Ahora si Wow Miren El muro De hormigón Y todo Veracruz Bien hermosa Miren por aquí Está bien hermosa Tabasco Wow Buenísimo eh Uf Miren la gasolinera Ese monumento Si ha de ser real Chequen esto Wow Este mapa Se está poniendo Muy bueno En cada actualización Siento como que estoy En Vive la France No En el DLC Por las texturas Son las texturas Nuevas Del juego Como bien sabemos En el juego original En el mapa normal Están remodelando Alemania Le están poniendo Estas texturas Y las primeras Que tenía Ya se las están quitando Vamos a ver Que hay aquí Hitachi Hitachi Están haciendo una obra Hay un peaje aquí Están agrandando El camión Central Bien Buenísimo eh Hay un Thornton Ahí miren Creo que Eso lo acaban de agregar También al tráfico Guatzacoalcos Veracruz A ver si no se me mete Este No Que onda con eso Que es eso Es un descanso Vean el bocho Un bocho ahí Wow Wow Es que Eso los manda Creo que para Guatzacoalcos Wow Ahí van todos Para allá Yo voy para Veracruz Miren ahí Dejó el remolque Alguien Está superando Mis expectativas Sin duda alguna Wow Chequen este puente A ver Que tan alto está Jalapa Veracruz Ah miren Guatzacoalcos Es por aquí Por la derecha Muy bueno Vamos Derecho Para Veracruz Chequen ahí Que es Que venden ahí Venden cañitas O sal Ya ven que de repente Venden cada cosa Y aquí ¿Qué hay? Vamos a bajarle Porque creo que Ya estamos llegando Porque ya Llegamos Ven ya Cómo cambió La textura Aquí tenemos Una publicidad Del mapa MTS El nuevo logo Está bueno Me gusta Tu anuncio Aquí Me gustó El nuevo logo Ahí tenemos Un convoy De Parecen Tortons Pero no ¿Verdad? Si son Articulados Oh Vean este Parchizote Hasta se siente Cuando te subes Se siente Cada granito Si son Wow Retorno Uff Miren esto Wow Esos retornos No los conocía El cinturón De seguridad Salva vidas Esos letreros Si también Son reales Ya se siente Amigos La humedad Ya estoy sintiendo El calorcito De playa Ya me está dando El calor Dejen prendo Aquí el aire Aquí va Un castor Una castorcita Servicio a todo El territorio Nacional Termina Autopista De Cuota Córdoba Veracruz Llegamos Llegamos amigos Aquí hay un montón De cosas Miren esto Está tapado Wow Hay una obra Ahí Bimbo Al rato Vamos a ir Para allá Primero vamos Derecho Primero quiero Mostrarles La playa Creo que la playa Queda por acá Según bien el mapa Miren una cabeza Almeca Wow Buenísima Chequen los edificios Wow La comer Hay una empresa Por ahí Por aquí ¿Qué? Será Un centro comercial Parece Como un superama O un HV Mira aquí hay un laguito Bien Un lambo La publicidad Nos toca otra vez el rojo Aquí hay un taller Vamos a ver Cómo está hecho Ah miren La publicidad De la Bonafont Miren Aquí está Bonafont Y la Ciel Están aquí Estos dos competidores Bonafont Y Ciel ¿Cuál les gusta más amigos? La Ciel está mejor Pero todavía está mejor La Santorini Vamos a tomarles Por ahí Una fotito A lo mejor Van juntos No Yo creo que sí Van juntos Bien Continuamos El agua Santorini Creo que es la que tiene Menos sodio Esa creo que no tiene Nada de sodio Es la más pura Y es la que te recomiendan En las dietas ¿Verdad? Miren ahí va Un GL Uff Hermoso Y 8 Adiós hermano Y por aquí está La terminal Miren De Aveo Ahorita vamos a ir a checar La hacienda Autoson Vas a la segura Con Autoson Vas a la segura Descubierta Veracruz Es muy grande Apenas nos dijeron Que entramos Miren ahí se le quedó Alguien Se le sobrecalentó El camión Uff Vamos a ver Si se ve el mar Ahí está el puerto Bien Wow Un montón de trenes Y demás Uff Wow Y creo que por acá Queda la playa Creo Creo que sí Zona de puerto Sí creo que sí Por acá hay una empresa Que me dijo Marco Que está por la playa Creo que sí es esta Zona de puerto Jalapa San Juan A ver Me siento como cuando voy de vacaciones A la playa Aunque nunca he ido a Veracruz Pero Se siente muy parecido Miren ahí está Efectivamente amigos Llegamos a la A la beach Beach Llegamos a la beach Ahí está Oh miren ese carguerote Vean el barco Que lo va jalando Wow Dos barcos lo van jalando Miren que aquí llegamos a la empresa Vamos a decirles que traemos Una excursión de una escuela Para que nos dejen a entrar A ver todo No Wow A ver Vamos a entrar por curiosidad Que tiene que andar Haciendo un autobús A U en esta empresa De cargueros Pues No lo sé Pero Hombre Que se puede No Vamos a pasar por aquí Siento que estoy en el GTA V Wow Muy bueno Está muy rifado el mapa Vámonos Quiero ver si me puedo acercar A este carguero Vean como le están jalando Dos barquitos Ya vieron Por aquí pasan trenes Uf Creo que voy en contra ¿Verdad? Si voy en contra Vamos a regresar ¿Por qué no me deja? Bueno Me voy a meter por aquí Mejor Si A la salida La salida estará por otro lado Miren Oh Aquí me tengo que regresar Ok Vámonos Uh Buenísimo retorno Chequen esto Vean las olas Wow Bueno nos vamos a regreso Uf Estas boyas siempre Siempre te ocasionan eso Algunas te funcionan como turbo Cuando traes trailer Creo que también autobús Te propulsan Pero bien duro A ver aquí A ver como le hago para regresarme A la ciudad Tiene que haber un retorno Me imagino A ver Aquí está El retornito Bien 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 un bocho Este parece Mercury Tiene Trasero como de Mercury Milán Un bochito Vámonos Vámonos Ya nada más alcanzó Pasar uno Y ya se fue otro Creo que después del merch ¿No? En la juego No, no se creen Muy arriesgado Aquí viene otro de Adeo No No es Adeo Estas cromáticas ya no las usan Aunque todavía Me sale Esa skin para ponérsela La vieja La vieja skin de Adeo La blanco con rojo y gris Todavía está disponible para usar esa Vámonos Ah miren Si saben tú también ese Dos más Bien Vamos directo a la ciudad Checar las partes nuevas Chequen el mapa Vamos a ir Primero aquí A la hacienda Y después vamos a ir Terminamos en la terminal También hay un bodega Horrera Me da curiosidad Ver cómo está Porque aunque no lo crean Los hacen muy detallados Estuvo muy cerca a eso ¿Vieron el espejo? Ahora me tengo que regresar por acá No tuvo sentido haber hecho eso Solamente rebasea esos dos Una combi ¿Ya vieron? Allá pasó un accidente ¿No? Creo Uh sí Traigo un avión Un avión Y se le cae Pobre camionero Cómo no le pasó Con una carga más sencilla A ver OVNIBUS Creo que estos son los que van a Gringolandia ¿No? Creo Creo que sí Aquí tenemos un poquito más de tráfico En este momento No se puede rebasar Una estación de trenes No me imaginaba que eso existiera aquí Ahora sí ya me puedo salir por aquí Uf Ahí viene el hit Uf O voy a tener que volver a subir Bien Vamos a ver la hacienda Me comentó Marco Que tiene un caminito muy guay Muy chidori Así que vamos a ver qué tal está Creo que es de tierra Y me imagino que es de tierra Porque es una hacienda O de piedra ¿No? Miren dos combis Oh se ve buenísimo esto Seguimos derecho 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 Seguimos derecho Aquí está Es la comer Miren La comer Ahorita vamos a tomar un retorno Ahí está mi Ahí está la cabezota esa Ah miren Eso es una prisión Ah no Eso es el aeropuerto ¿Verdad? Pero pensé que era una prisión Por un momento Boca del río La torre De control Se me afiguró Como que una torre De seguridad No miren Es una prisión Sí es una prisión Que les dije Policía federal Una cárcel Muy seguramente Esa cárcel Sí existe Miren Ahí está la empresa Bimbo Buenísimo Como para hacer Unos videos Con un combo De bimbo Vamos directo A la hacienda Gamer Que después van a ser La mía Después toca la mía A ver dónde la hacen A ver si la hacen En aguas calientes Una extensión nueva O a ver dónde Uf miren esto El puestito De las garnachas Y los tacos Y todo Realismo al extremo Dice ahí No ahí sigue Miren las bolas amarillas Esas del suelo Uf Que detalle Femex Miren las paredes Grafiteadas Bueno no es grafitis Son pintores Que el gobierno Contrata para que Pinten murales Muy tradicionales Aquí está un taller Guau ¿Vieron eso? Me pregunto si Si me podré subir Esas rampas Amigos yo tengo El verde Con permiso Tengo el verde Con permiso Gracias Disculpen Pero es que siempre Se atascan Cuando yo tengo El semáforo en verde Que no es justo eso ¿Verdad? Vamos a pasar aquí El tope Uf Estos topes Están buenísimos ¿Eh? Bien No como En otros mapas Que Los traspasas Como si nada Ah miren Aquí está el garage Acá adelante Vamos a la hacienda Pues miren Si este De concreto El camino Ah miren Aquí ya es de tierra Zona gamer Gamer zone Pero precaución Está por adentrarse A lo mejor Página de simuladores Ah este es Yo pensé que Habían puesto así Nomás porque si Pero entonces es Algún otro streamer De estos juegos ¿Verdad? Es la hacienda De esta persona De esta página Zona gamer Ok Youtuber y Y facebook Streamer Ok Vamos a ver Que tal está Para ver si me Si me ponen una Como esta Igual Uf Miren que buenísimo Está Y ahora siento que Estoy como en Italia En una En una Que granja En Italia Miren la hierba Por el medio Que detallazo Buenísimo Chequen esto Se imaginan Un autobús De este tipo Entrando por aquí Oh miren esto Tiraron por ahí El trigo Wow 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 Un poquito Más lento Un carro A ver Que pasó aquí Wow miren esto Se detuvo a Se le fregó el motor Y se detuvo aquí A tomar fotos Aquí murió alguien Miren ya vieron Murieron dos personas Ahí Se fueron por el Barranco de seguro Wow Para ver si no le doy A su coche Wow Que Perfección Y precisión Si pudimos Pasar Oh miren aquí hay una cisterna Que seguro le surte Combustible a No no voy a caber por aquí Me voy a Me lo voy a tener que llevar A ver Voy a pasar por aquí Por un lado Del Del camión este Es que voy a atropellar Al compa Y pues no Verdad Vámonos por aquí Mejor Ah había otro Ahí Un caballo Caballos Wow Wow miren Esto es un turbo Impresionante Chequen esto Estos son los tipos De topes Que te dan Propulsión Wow 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 A ver a ver Que dice aquí 3 por 100 Crema Toritos Licor Bombón Galleta de café Café y Córdoba Bombón y café Uy perdón Se me va Aquí tenemos un bocho Y Pues esta persona Nos está vendiendo Todo esto Híjole Ya no quiere Subir Bien Continuamos Le voy a comprar Una galleta de café Y un café Por favor A ver amigo Venga Ahí está Ahí ya me lo dio ¿Vieron? Gracias Vámonos A ver esto ¿Qué es? Oh un puente de madera Ah Aquí es donde salió El famoso puente de madera Uf Amigos Yo creo que No será una buena idea Que yo suba Con esto aquí Tienen que aguantar Voy a tirar Les voy a dar un buen remojón A estos compadres Wow Pues si aguanto Si pasan camiones llenos de fruta Pesadísimos Que no aguante Este autobús De hecho en los mapas de Brasil Existen puentes Que cuando tú pasas Y los pisas Se mueven las maderas Y todo Estos brasileños Están locos Para hacer mods Oh miren Este de 800 No voy a caber por aquí Pero me la voy a jugar Uf Con esto me acuerdo Del mapa de ProMods Que grabé Un autobús ADO Por un caminito Como este Wow Que recuerdos No sé No sé Como se me ocurrió Llevarme una ADO A Europa Pero lo hice Y ese video Fue un éxito A ver Zona Gamer Ya llegamos A ver Donde está el compa Para saludarlo Ha de estar por aquí Escondido En Wow Miren las puertas Oh Y este dice Que no le importa Como que Ah bueno Ah nos está vestirando A ver Donde está la casa Wow Esos ruidos Me dan miedo Y miren Ahora estamos en Farming Simulator Wow Donde está la casita Por allá de estar El compa Haciendo sus streamings En un cuartito Miren nada más Wow Estoy flipando Loco Chaval Joder Menudas hostias Que se han de haber pegado Diseñando todo este mapa Vean Vamos a ver Las vacas Wow Está rico Está rico Wow Aquí Aquí está El compa Aquí muy seguramente Al estar Tu zona gamer Haciendo sus directos Y grabando Y demás Así En un cuartito así Pues yo tenía antes Mi oficina Como del tamaño de Un cuarto de esto De hecho Era un infierno Pero vámonos Oh miren Aquí tienen toda la cosecha Con llantas Para que no se les vuele Muy bueno Ahora vamos a la terminal Y ahí lo terminamos Buenísimo Vean Chequen estas puertas Chequen el sonido Wow Se apagó ¿Por qué se apagó? Vámonos Bien Voy a pasar por aquí No sé que a lo mejor Si por aquí Pero con mucho cuidado Con permiso amigo Bien Wow Wow Pero que No ¿Cómo pasó eso? No lo sé Pero Vamos a ignorar Que pasó Vamos Creo que la grúa Cuando subí los troncos Me Me Empujó muy duro No sabía que eso Podría pasar Pero bueno Bien Cuidado Permiso amigos Muy rico el café Gracias señor Adiós No estoy me acuerdo De la película Creo que se llama Unas locas vacaciones Creo Uf Cuidado con los caballos Si donde va el señor Con su Camper De hecho De hecho es un actor Muy conocido No me acuerdo Cómo se llama Y va por la montaña Hecho la fregada Con el camper Sote Híjole Ahora Ahora se ator Hace rato Era otro Diferente Se acuerdan Qué bueno Que yo no me he atorado Wow Aquí Uh miren Ya llegó otro Oh pintó su coche Blanco Porque antes era rojo Qué rápido Pintan los coches Buenísima la hacienda Ahí quiero Una en mi nombre Espero que Que Marco Considere Ponernos una Vayan y Coméntenle Sus videos Amigos Vayan y Coméntenle En su página De Facebook Que ponga Una hacienda De Colcris Y pues Es hora De ir a la terminal Pero con el tope Porque estos Sí Nos hacen saltar Y muy duro Andale Así mero Vean el Skoda Bueno Bueno parecía ¿No? ¿No? Tallar mecánico A ver vamos a entrar Aquí a la rampita A ver si Si me puedo subir Wow Si se puede Gira nomás Wow Ahí está Ahora sí Cambio de aceite Por favor Ahí viene uno A mi chance Entre autobuseros Nos entendemos Y nos vamos En pase La terminal Donde queda Creo que está Por acá Derecho Aquí como que Faltan semáforos ¿No? Creo que no Creo que así es Paso libre Sí, sí Tiene una Concesionaria De Renault Renault Trax Vámonos a la terminal Que creo que sí está Por acá ¿No? Sí Uf Alto, 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 alto Wow Bien Justo en la línea Esos autobuses Amigos Tienen unos frenos Impresionantes En casos de emergencia Pues Se accionan Bastante bien Vámonos Uy, es por acá Por andar viendo al coche Que iba bien Enfierrado Ya Me pasé la desviación Vamos a rebasar Vamos a rebasar este bombero ¿Es bombero? Sí, creo que sí Lo es Bien Tienes 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 Ahí yo tengo el verde Amigos, amigos Tengo luz verde, con permiso Llegamos a la famosa Terminal de ADO Chequen este camión, está muy padre también Aquí está la entrada Oh, miren ahí Donde se ponen los taxis Y son puros suros Adiós Veracruz Buenísimo Vamos a entrar Por aquí Creo que sí es por aquí Creo que sí Vamos a entrar por aquí a ver qué Están estacionados o están esperando pasar Oh, están estacionados Miren están Oh, ahí está la entrada Miren los taxis veracruzanos Wow Vamos a entrar Hola Venimos de AU Gracias La mejor línea Miren allá hay otro pabellón con más buses Sí, creo que me puedo pasar para allá Puro ADO Siento intimidado Bien Wow Y aquí está otra entrada Puro, puro ADO Pues vamos a parquear por aquí A ver qué nos dicen ¿Verdad? Creo que somos intrusos Pero ¿Qué tiene? Ahí mero Bien Uff Pues esperamos pasaje amigos Y nos vamos Pues muy muy padre todo el mapa De verdad Buenísimo La nueva actualización Tienen los links en la descripción Para que vayan amigos Y obtengan el mapa Tienen los datos también de Marco Facebook y demás Y pues Vamos a A usar esta terminal Para varios videos Muchos videos muy buenos Comenten Con qué autobús lo quieren Qué trayecto y demás Y Nos vemos Happy trucking ¡Suscríbete!